Otra vez vuelvo a caer, otra vez vuelvo a gritar ¡Legos de mí! ¡Legos de mí! ¡Legos de mí! ¡Aléjate para siempre! ¡Daniela, te pido por favor! Navegando como un barco a la deriva Perdida en este mar de lágrimas caídas Con mi canto de sirena Espero hechizarte Al traerte hacia mi orilla Amor, te amo y sal Tus ojos son dos faros Que busco en el mar Amor, te amo y sal Espero encontrarte En la inmensidad del mar Navegando como un barco a la deriva Sin rumbo definido Y sin tu compañía Con el viento en contra La tormenta se hace fuerte Quiero encontrarte Amor, te amo y sal Amor, te amo y sal Tus ojos son dos faros Te amo y salen 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 Te amo y salen